Son las 10 y 17 minutos de la mañana y a esta hora establecemos este contacto en vivo desde el estado de Bolívar exactamente desde el sector La Españolita de Puerto Ordaz acá como ustedes pueden ver el río ha descendido un poco de nivel pero cuentan los vecinos que este es más o menos el comportamiento en la mañana el río pues baja, el agua baja en las calles y luego a medida que va transcurriendo el día ya en horas de la tarde toda esta calle parece una laguna es en lo que se han convertido algunas calles de sectores de Puerto Ordaz tras la crecida de los ríos Orinoco y Caroni vamos a conversar con esta vecina, nos dice su nombre y apellido y cuéntenos cuántos días tienen con esta emergencia y qué llamados le hacen al gobierno tenemos ya tres semanas aquí, aquí en La Españolita, ahogándonos, culebras hay de toda clase de porquería aquí, niños contaminados con vómitos, diarrea aquí no hemos, en ningún momento hemos visto apersonarse al lugar ninguna persona del gobierno, el alcalde hablando que vino, no sepa dónde que vino nosotros no le hemos visto la cara al alcalde, aquí no tenemos ningún tipo de ayuda lo único que mandaron un día porque una señora se movió, vacuna de ahí no se ha visto nada, ni agua, nada, aquí no hay, no hay ayuda de nada muchos niños enfermos, a tú muertos hay, a tú muertos hay y han salido niños de aquí con vómitos, diarrea, con principios de histeria que tuvieron que vacunar, ah, y entonces qué están esperando que uno se ahogue aquí qué apoyo les han dado las autoridades, cuentan algunos vecinos por ejemplo que el gobierno les suministró agua pero en unas botellas muy pequeñas botellas chiquiticas y dos o tres para un familión señores, eso da lástima, da pena y ayuda, ayer quedaron en traernos para dar comida, aunque sea alimentar no tanto uno, los niños, todavía lo estamos esperando y el alcalde dice, él vino el año pasado porque quería voto ¿por qué no viene ahora? y se mete y se moja como están esta gente pasando trabajo, pasando hambre, porque hay mucha culebra, ahí se empiece ¿verdad? ¿cómo hace usted? por ejemplo, vemos que tiene el pantalón hasta la rodilla ¿por qué? para poder pasar por la... para poder pasar, para poder pasar para el otro lado y muchos pasan porque le dan cola porque no pueden pasar ¿ves? no pueden pasar bien, esta es la situación a esta hora en el sector La Españolita de Puerto Ordaz los vecinos están pues denunciando desatención estatal para... pues y pidiendo que los atiendan en medio de esta emergencia que de acuerdo con las cifras oficiales deja más de 1.600 familias afectadas y por lo menos 6.523 personas que están afectadas por esta situación vemos que está una señora caminando por la calle que como ya les hemos dicho se han convertido en lagunas este es el sector La Españolita de Puerto Ordaz y cuentan los vecinos que en este momento el agua tiene un nivel bajo porque en otras oportunidades el agua ha estado pues muy por encima ¿usted tenía algo más que agregar? hacerle un llamado al alcalde que sea persona aquí, a La Españolita para que vea como nosotros estamos viviendo es muy feliz en su casa y nosotros pasando trabajo aquí que venga, que sea persona lo llamamos todo el grupo aquí de La Españolita porque es un rola mentiroso diciendo que aquí damos ayuda ¿cuál ayuda? que no da nada, no han dado nada ¿les han ofrecido irse a algún refugio? tuvieron, pero esos refugios están full esos refugios están y para allá, bueno, nos roban aquí el que deje la casa sola aquí nos roban entonces ¿cómo hacemos? el año pasado la emergencia era parecida a la de este año ahora hubo más emergencia ahora se llenó más ahora se llenó más eso ahorita empieza y llega arriba ahí están las marcas si que hay un niño ahí se ahoga entonces aquí ni la defensa civil viene, se para allá y pasa de largo entonces ¿qué hacemos? ¿con quién contamos? Nelly Bravo gracias señora Nelly bien, la señora Nelly es una vecina del sector del sector La Españolita también antes de establecer este contacto conversamos con una vecina que tenía un bebé en brazo y decía que ya al niño le habían aparecido algunas erupciones aquí en esta casa por ejemplo podemos ver que esta vecina está está sacando el agua de su casa vamos a entrar para ver si podemos conversar unos minutos con ella hola vemos que está sacando el agua de tu casa cuéntame ¿cuántos días tienes con la emergencia? ¿qué llamadas le hacen las autoridades para que los atiendan? no, bueno ya hay más de una semana tenemos así ya bueno, si entras a aquel cuarto todo el piso está manchado de negro contaminación tengo un niño pequeño imagínate está todo lleno de manchas lleno de y con la situación porque aquí no ha venido nadie nosotros mismos porque nos han colaborado tengo un tío que ha buscado con las amistades y eso y es que le hemos prestado ayuda a las demás personas para comer hemos repartido arepas desayunos almuerzos y nosotros mismos le hemos prestado pero nada del gobierno nada todo privado pues como te digo amistades ¿tu nombre y apellido? Yurani Bermúdez Yurani nos hablas de contaminación y la verdad es que el agua tiene un olor fuerte ¿no? claro como puedes oler en los cuartos hasta horrible culebras, cien pies de todo aquí está el bebé del que le estábamos del que le estábamos hablando es tu bebé que tiene que tiene ya erupciones en la piel por el tema del agua tiene algunas de repente en la cámara no se puede percibir muy bien pero si tiene algunas erupciones en la piel esta es la situación en el sector la españolita de Puerto Ordaz por supuesto los vecinos están pidiendo atención gubernamental sobre todo a los sectores más vulnerables los niños las personas de la tercera edad cabe recordar que en las cifras oficiales por lo menos se hablaba de que en el número de personas afectadas hay por lo menos más de 2.500 niños de manera que según cuentan estos vecinos es una población que está vulnerable y como ustedes han visto algunos niños están presentando erupciones en la piel porque en algunos sectores no está llegando el agua contaba también la señora Nelly que el gobierno les ha suministrado sí, agua potable pero decía en unas botellas muy pequeñas han traído hasta este sector y ellos mismos se han organizado un poco en medio de la emergencia sale a flote la solidaridad del venezolano ellos mismos se han organizado para hacer comida y repartir en esta calle porque aseguran el gobierno no los ha atendido nosotros así despedimos este contacto cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana seguimos dándole cobertura a esta emergencia por la que pasa el sur de Venezuela no solo en Bolívar también en los estados Amazonas y Delta Macuro el río Orinoco y Caroní ha hecho estragos y ha inundado gran parte de las comunidades desde Bolívar Carlos Zuniaga BPI TV esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curaçao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXport envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Ad Doral Salón Anispa estamos ubicados en la 9566 Norwez calle 41 del Doral Miami Miami Música 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 Música